Hola a todos, pues hoy estamos en Caloca, el pueblo de Víctor y estamos con Víctor, Celia y Jaime y hoy pues vamos a hacer algo diferente, hoy vamos a tirar vecinos al agua, con que nada, antes de nada quiero recomendaros un poquito el canal de Celia, es Celia Hawaia Riola creo, os dejaré todas formas el enlace en la información del vídeo, porque fue ella donde vi el vídeo y donde aprendí que se podía hacer y la verdad que me hizo mucha gracia y dije, esto lo tengo que subir al canal para que lo vean también mis suscriptores, porque está genial y luego también pues eso, suscribiros al canal de Celia, ella ya ha poquito tiempo subiendo vídeos y tiene poquitos suscriptores, creo que tiene 12 o 13, yo, yo y Mireia estamos suscritas y la verdad que es un canal muy chulo, sube muchos vídeos y yo creo que os va a gustar y luego subete a él mucho Animal Crossing y bueno, que ya veréis que es muy chulo y bueno, les voy a decir que saluden, perdonadme por la voz que estoy todavía mala, esto me pego así todo el año, cuando no estoy mala, cuando estoy bien lo coge Mireia, Mario, Nerea, me lo pegan y así me pego todo el año y bueno, pues empecemos, este pueblo he visto muy poquito y es una auténtica pasada, os va a encantar, pues hoy no lo voy a grabar, pero haré una aventura crossing grass, está purita, qué bonita que es, esta vecina me gusta mucho, pobrecita, la tenía en Wii, suscribiros al canal de Ana y al de Celia y Jaime también tiene canal, pero nada, su canal lo nombraré cuando vayamos a su pueblo a grabar, que Jaime es amiguete mío y ah, sí, tengo que leer el tablón que me han dejado mensajes y me han dicho que los lea, bueno, empezamos por el primero Anita, eres la mejor, tus vídeos son geniales, eres una gran youtubera y te quiero mucho, besito, muchísimas gracias gracias, la mejor, bien, ojalá y y bueno, yo lo intento Ana, bienvenida a mi pueblo intento, pues yo que sé, cada día superarme un poquito, intentar hacerlo bien y y que os lo paséis bien con mis vídeos Ana, bienvenida a mi pueblo y gracias por estar hoy aquí, eres mi youtuber preferida a mí que es genial y igual Mireia, sois geniales, de Víctor pues muchas gracias también la verdad es que son muy majos estos chicos Ana, y este es el canso, no, Jaime, o es que es un pesado madre mía, es una pasada Ana, gracias por tenerte aquí, eres la mejor, que lo sepa, siga así y sobre todo disfruta de lo que haces, pásatelo muy bien hoy con nosotros, un besito Jaime de Utebo y nada, es un pesado pero le tengo mucho cariño, que es muy buen chaval y bueno vamos a ti a Purita no será malote Purita me gusta Purita no que no que Purita me gusta, a ver que vecinos tiene a ver vamos a tirar jo Pugilda, vaya nombre pobrecita, Gus Gloria, Muchi Hugo Purita Agnesio vamos a tirar a Pugilda no sé quién es pero solo por ese nombre a Pugilda vamos a buscarla buscarla venga venga no que es broma la que se pueda a la que sea a ver tiene que estar fuera si eso desde luego no lo vamos a sacar de la casa y luego tiraremos a Jaime a la primera que veamos esta que no que a Purita no que muy buena a ver hay que tirarlo ¿dónde lo tiraremos para coger a uno que esté por ahí? por coger uno que esté cerca hombre que espabilado al agua eso ya lo sé ostras que bueno la que sea que da igual uno que otro venga venga ¿dónde está el acantilado? por la otra parte jo estoy viendo el pueblo está súper chulo pero no quiero ver mucho porque quiero hacer una aventura en condiciones pedazo de pueblo ah claro es que es tarde los vecinos se van a dormir es que es tarde por las noches hay muy pocos se van a dormir se van a dormir y el de Celia lo grabaremos que es súper chulo lo he visto en sus vídeos la verdad es que me he pegado he estado viendo hoy sus vídeos y la verdad es que me han gustado y aparte de que me gusta como habla no sé tiene una voz así muy no sé de buena de buena niña y el de Jaime también se espabilan se espabilan no sé si se dice en más sitios en Zaragoza sí que se dice mucho pero si alguien no lo entiende lo que es espabilar pues despertar o así más o menos se animan o esa palabra no se dice mucho por ahí hoy madre mía voy a ver todo el pueblo al final que no quiero enseñaroslo hoy jolín es que es tarde ¿dónde están? a ver voy a ir hacia el hacia el acantilado yo tampoco he participado en mi concurso pero porque no se me da bien dibujar a ver se supone que hay que tirarlo aquí ah no al otro lado creo bueno vamos para allá ya me han pedido el puente de madera para destino con que ya puedo hacer las obras ya tengo los proyectos que quería más o menos también quiero eso que parece una parada de autobús no sé no sé dónde la quieren tirar si no vamos a mi pueblo que están despiertos lo le pongo otra hora y ya está aunque está pelado que es de día mirad que bonita la luna con las estrellitas y como vamos estoy con la capturadora os puedo agregar luego los borro ya jolín es que sabéis que me pasa con este teclado que estoy acostumbrada al de la XL y como este es pequeñajo y yo soy medio cegata no atino bueno les voy a preguntar si abro bueno pues los voy a ir agregando sí, sí sí, yo no corto para eso está la opción de rebobinar el vídeo venga échanos bueno ahora vais a ver destino a ver si continúo el desmontando que me toca ya talar los árboles y eso voy a pasar y bueno la verdad es que ya he quitado todas las flores las he puesto en la playa y bueno tengo a un vecino como se llama Lupo que es un lobo que antes me gustaba pero le estoy cogiendo manía porque aparte de que es uno de los gruñones nunca me llama ni me dice nada siempre tengo que ir a hablarle yo y Bambina sé que os gusta a muchos pero al final creo que me la voy a quitar que la voy a echar no lo sé me gustaba pero es que es muy antipática me dice siempre que no tiene tiempo para hablar conmigo y cosas así espero a alguien de un pueblo lejano en esta consola tengo sitio para agregar porque es la de la capturadora pero aquí no voy a agregar a nadie porque porque esta solamente la utilizo para grabar entonces no quiero llenarla de gente como las otras porque como es para grabar pues si agrego a gente pues se me colarán en los vídeos pero sería por experiencia y bueno ya empiezan a venir por eso yo con las que juego son las otras dos que sí que las tengo llenas y en esta pues eso como solo para grabar no pues tontería llenar la lista para nada y a ver puedes bajar un poco la calefacción la fiebre que me da unos calores y tan pronto estoy temblando como estoy muerta de calor bueno acaba de llegar Víctor a ver si me da tiempo de decir hola bien nada a ver si no se nos cuela a nadie que ayer agregue para el imperio de diversión y luego se me olvidó borrarlos cargando guardando perdón a ver bueno luego bueno aquí viene Celia no sé qué iba a decir ya diré hola cuando estén todos a ver si me da tiempo ahí va a decir mi pueblo ah bueno la siete y media qué tal vas con las reformas me he preguntado pues ahora le diré a ver uy espero que no se corte ojo cuánto tarda a ver vale y Jaime vale pues ya estamos ya estamos los cuatro a ver a ver hola ahora me falta talar me falta talar puse un par de proyectos para ver si así me pedían el banco hay el banco el puente de de madera el japonés pero bueno vamos a buscar vestidos vecinos eso es eso es eso es bueno vamos para allá sí estoy grabando ahí se está hay torneo de pesca oh no a mi parche es que no lo toquen que los tiro yo a ellos a ver vamos a ver que mágica os mato os mato como toquéis a mis parches os mago os hago un truco de magia yo aquí tengo acantilado no sé si se podrá hacer el truco este en todos los pueblos de todas formas madre mía lo que nos está costando jolín ¿dónde están los vecinos? deberían estar por el río y eso ¿no? hay torneo ¿de dónde estáis? no me fastidies que están todos en sus casas oh no pues nos va a tocar oye Natacha tampoco el proyecto es tan bonito os dice si solo hay dos pelotillas venga pues a ver espera no iba a decir pues a parches o a Natacha pero espera prefiero buscar que es que estos me gustan mucho aquí está Natacha a ver si está Lupo por ahí nada está en su casa venga el toro aliste bueno ahora viene el trabajo difícil que es que lo tenemos que llevar y a ver a la catarata o al acantilado a ver porque claro está uno en cada punta del otro uy lo he quitado venga pues al acantilado uy por aquí no van a poder pasarlo venga pues por aquí uy venga darle lo que pasa es que este como está gordo uy que se vuelve venga da igual por aquí no madre mía es que es un toro lo malo que se mostreará uy venga que ya esto es pan comido lo chungo va a ser meterlo al puente venga vamos a tirar al vecino uy venga venga que vaya solita muy bien muy bien oye pues no está costando tanto venga que está por aquí venga que ya la tenemos cuando los empujáis se los enfadan hay que traerlo aquí que haga ya los hoyos así vale mira ya la tenemos perfecta pobrecita ay que se nos va que se nos va onda no partide que pasa por aquí uy y bueno venga 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 ya la tenemos ya la tenemos ahí pobrecita si es un toro el jamón se hace con el cerdo jamón de torito mirad está a punto de caerse hola y ya está y ya está el vecino en el agua vamos a tirarnos con él a ver si le puedo hablar no no puedo hablarle y ahora como saldrá mira se ha puesto debajo de sus pies el suelo negro qué chula pobrecita que no sabe nadar bueno pues este es otro boot y así se tiran los vecinos al suelo ahí al suelo o al agua ostras y bueno chicos pues les voy a decir que se despidan dime ¿cuál? no ¿lo hacemos? ¿lo hacemos? venga así vamos cuidado con las flores que no corra que está corriendo me cago y lo mato ya no lo agrego ah bueno no despacio mis flores bueno estás como tiembla venga quitamos este mismo no este no a ver cuál quitamos este yo no lo he hecho este nunca ni idea hay que hacer vale vale bueno pues guardamos a ver a ver no ha pasado nada ostras como lo ha hecho no puedo ostras que guay que pasa que pasa que cuando guardas es como si se olvidara wow que guay claro al guardar es como si se olvidara el juego de que hay alguien sentado ostras ostras o sea que si hay un vecino sentado guardas guardas y te le sientas encima como mola ahora pues ahora si que nos despedimos y nada pues hoy os hemos enseñado a tirar vecinos al agua y el truco el bus del tocón que yo también lo he aprendido y nada espero que os haya gustado el vídeo darle like comentar compartirlo todas esas cosas como digo siempre y que más que más así si no estáis suscritos al canal pues si queréis os podéis suscribir y un besito para todos chao a ver si se callan mira ahora una foto guay y nos vemos en el próximo exactamente como se lo saben bueno pues nada un saludo a todos chao